En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La mañana de este martes aparecieron varias mantas en tenencias del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hoy realizó una gira de trabajo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Las mantas hacen un reclamo de la supuesta protección del gobierno a lo que llaman un cártel disfrazado de comunitario, refiriéndose a algunos grupos de autodefensa comunitaria. En las mantas señalan que el gobierno federal debe investigar que están haciendo algunos mandos federales en referencia a un supuesto apoyo a los comunitarios. Agregan que no se vale poner a pelear al pueblo contra el pueblo. Las mantas no tienen firma. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.